Música Ok, abogado, para los casos de deportación que la gente está todavía, o sea, llegaron a reabrir el caso, tienen una aplicación I-130 aprobada, quisieran hacerlo del perdón, ¿hay algún chance para estas personas? Sí, pero eso también cambió, porque antes del último mes, cuando usted tiene un caso en la corte de deportación y usted aplica, su esposo o esposa aplica para usted y usted consigue la aprobación del primer documento I-130, cuando eso es aprobado, usted tiene derecho de pedir para el juez tumbar el caso, porque usted necesita tumbar el caso para poder ir a la inmigración y conseguir el perdón, porque el juez en la corte no tiene poder para aprobar un perdón, eso tiene que ser hecho por inmigración. Entonces, normalmente usted pide para el juez tumbar el caso, usted va para inmigración, de entrar en el proceso de perdón, 601A, y cuando estaba aprobado, regresaba a la corte y pedía, por favor, continúa con el proceso, el juez abría el caso de nuevo y usted mostraba la prueba que tenía perdón, él tumbaba el caso y usted salía del país y quedaba fuera por tres semanas. Pero eso no podemos hacer más. Cuando usted está en la corte, el juez perdió el derecho de tumbar el caso. ¿Entiende? Entonces, si usted está en la corte, tiene la primera etapa aprobada, I-130, usted no puede pedir para el juez tumbar el caso para aplicar el perdón. La única cosa que tú puedes hacer es pedir una salida voluntaria y va a la cita en el consulado, y después de la cita en el consulado, usted puede aplicar el perdón. La gran diferencia es, antes usted quedaba fuera tres semanas y regresaba, ahora usted puede quedar fuera un año, un año y medio. Pero no se preocupe, eso no es para casos que no están dentro de una deportación. Un caso normal de perdón, 601A, continúa lo mismo, la persona hace el proceso, demora 14 o 18 meses y queda fuera solamente tres semanas. Pero es diferente cuando el caso está dentro de la deportación. Eso es lo que está pasando ahora con las leyes. Gracias. 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 Gracias.